hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer tartas sin horno de chips ahoy para ello vamos a necesitar para la base 300 gramos o 16 galletas chips ahoy y 50 gramos de mantequilla en una procesadora o con una bolsa y un rodillo vamos a picar las galletas lo más que podamos derretimos la mantequilla y también la agregamos tiene que quedar una pasta como ésta en un molde yo voy a usar este desmoldable de silicona de 23 centímetros vamos a añadir la mezcla y la vamos a aplastar por todos los lados para tener una buena base cuando la tengamos la llevamos al frigorífico para que enfríe mientras vamos a hacer el relleno para ello vamos a necesitar 5 láminas de gelatina neutra 200 gramos de queso crema 111 gramos o 6 galletas chips ahoy 8 gramos o una cucharada de azúcar vainillado 120 gramos de azúcar blanca 300 mililitros de nata para montar con un 35 por ciento de materia grasa 100 mililitros de leche entera o semidesnatada y 76 gramos o 4 galletas chips ahoy para decorar lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina añado agua y reserva hasta usarla en un bol vamos a añadir el queso crema el azúcar y el azúcar vainillado y mezclamos con la lengua pastelera para ablandar lo todo añadimos la leche y mezclamos bien recomiendo unas varillas o globo para mezclar así queda mucho mejor en el mismo bol de la leche añadimos la gelatina escurrida y la metemos al microondas 10 segundos para calentar la añadimos un poco de la mezcla para enfriar la gelatina y mezclamos todo muy bien con varillas o globo por otro lado montamos la nata y la añadimos al bol donde acabamos de añadir la gelatina mezclamos bien hasta que nos quede una mezcla homogénea añadimos las seis galletas troceadas y mezclamos de nuevo ahora lo añadimos todo al molde que ya estará la base fría lo añadimos echando la mezcla primero a la lengua pastelera oa una cuchara para que no levante la base así la llevamos al frigorífico una hora después vamos a picar también las cuatro galletas que nos quedan y decoramos por encima la volvemos a llevar al frigo esta vez mínimo cuatro horas y listo una tarta sin horno deliciosa y muy muy fácil de preparar espero les guste y se animen a hacerla